Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto todos los consejos útiles y mucho más. Despierta América Muy buenos días, es viernes 5 de abril, hoy en Despierta América. Alivio migratorio, hasta 800 mil solicitantes de asilo y extranjeros reciben una prórroga de sus permisos de trabajo justo cuando estaban a punto de expirar. Entérate por cuarto tiempo y quienes resultan beneficiados. A horas de una tensa llamada telefónica entre Biden y Netanyahu, Israel abre rutas para llevar ayuda humanitaria a Gaza. En vivo te decimos qué más pide el mandatario estadounidense y qué le advierte a su homólogo israelí. Hay creciente preocupación en aeropuertos, luego que un informe revelara múltiples brechas de seguridad. Te explicamos las más comunes y a qué se debería esta tendencia. Desde un rascacielos se desploma parte de una grúa sobre un puente en el sur de la Florida. Un trabajador cae junto a la estructura y dos autos quedan prácticamente aplastados. Y quiero que sepan que miles de inmigrantes respiran más tranquilos al recibir una extensión de sus permisos de trabajo justo cuando estaban a punto de llegar a la fecha límite. Los solicitantes de asilo y los extranjeros que están en proceso de cambiar su estatus a residencia permanente son los grupos más beneficiados por esta medida. Saludamos en vivo desde Los Ángeles a Romy de Frías, quien tiene todos los detalles. Romy, buenos días, cuéntanos. Sasha, muy buenos días. Y bueno, el Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés, anunció que va a extender hasta 540 días los permisos de trabajo para inmigrantes que hayan solicitado a partir del 27 de octubre del 2023 una extensión de este permiso de trabajo. Así que revise con la página de internet de USCIS y su permiso sigue pendiente, es lo que dicen ellos, y está automáticamente extendido. Todo esto se debe a que hay muchos retrasos en el sistema de inmigración en estos momentos y ellos han decidido extender estos permisos de trabajo. Esto va a beneficiar aproximadamente 800 mil inmigrantes que continúan con estos permisos de trabajo y especialmente aquellos que están en el proceso de cambiar su estatus o que tengan visas especiales como las víctimas de violencia doméstica. La Oficina de Servicios de Ciudadanía dice que todo aquel que haya enviado una solicitud a tiempo y que haya enviado una solicitud correcta, por eso deben de revisar, estas solicitudes automáticamente significan que su permiso de trabajo queda extendido el doble del tiempo que regularmente es necesario. Es toda la información, regreso contigo al estudio. Romy, y antes de despedirnos, hay otra buena noticia en tema de inmigración. En el gobierno de Biden anuncia el trazado de niños migrantes de campamentos improvisados a la intemperie a instalaciones más seguras. Cuéntanos de qué se trata. Así es, Sasha. Y bueno, lo que dijo una jueza es que la patrulla fronteriza y el servicio de Homeland Security debe de inmediato procesar a estos menores que se encuentran detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Esa es toda la información que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso contigo al estudio. Gracias, Romy, por estos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y en noticia de última hora, Israel despide a por lo menos dos militares implicados en el ataque mortal contra siete trabajadores humanitarios en Gaza. Esto luego que una investigación de su gobierno revelara que se violaron dos veces las normas sobre este tipo de operativos. Añade que los mandos carecían de evidencias suficientes para ordenar la agresión. Y por primera vez desde el ataque de Hamas, Israel reabre un paso fronterizo con Gaza. Además, crearía rutas para llevar ayuda humanitaria a solo horas de una tensa llamada telefónica entre el presidente Biden y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Ahora Biden pide medidas más concretas para proteger a civiles. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pity nos dice cuáles son y qué advierte el mandatario sobre el apoyo estadounidense. Edwin, cuéntanos. Sacha, muy buenos días y feliz viernes. Te comento que la Casa Blanca parece estar escuchando las múltiples críticas que han recibido en los últimos meses por todo lo que está pasando en Israel. Pero a pesar de esa tensa llamada entre Biden y Netanyahu, todavía la Casa Blanca no especifica si pronto le podría poner pausa a todo el apoyo militar que envía a Israel. Veamos. Aumenta la frustración de Estados Unidos con Israel, no solo desde el inicio de la guerra, sino por el ataque israelí donde murieron siete voluntarios de una organización humanitaria. Reportes sugieren que un Biden molesto dijo en la llamada con Netanyahu que Estados Unidos podría cambiar su política de ayuda incondicional si no hacen más para proteger a la población civil. En la llamada de 30 minutos, Biden también le pidió a Netanyahu un alto al fuego, que aumente considerablemente la ayuda humanitaria en Gaza, permitiendo nuevas entradas y que reduzca la violencia en contra de trabajadores y civiles. Ahora, desde la conversación entre ambos líderes, Israel anunció que va a permitir la entrega temporal de ayuda a través de su frontera al norte de Gaza. Israel anunció la suspensión de dos comandantes de su Fuerza Armada, mientras investigue el ataque que acabó con la muerte de siete trabajadores de World Central Kitchen, dirigido por el chef José Andrés, entre ellos el canadiense estadounidense Jacob Flickinger. Su pareja exige respuestas. Sacha, por una parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, dice que Estados Unidos agradece los cambios que propone Israel, pero que la verdadera prueba estará en ver muy pronto los resultados que esos cambios implicaría. Es mi reporte en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo al estudio, Sacha, en conjunto con un abrazo por motivos de tu onomástico. Te queremos mucho. Ay, muchísimas gracias, querido Edwin. Un abrazo para ti, por supuesto, hasta Washington DC y nos enlazamos contigo en instantes, una vez más, aquí en Despierta América. Y quiero que sepan que hoy el presidente Biden viaja a Baltimore a fin de visitar la escena del puente colapsado. Además, el mandatario haría un recorrido aéreo sobre la zona y se reuniría con familiares de víctimas, así como pediría más información con respecto a la ayuda que necesita la ciudad para reconstruir esta importante estructura. Como te hemos informado, el gobierno federal ya financia los trabajos de limpieza en el puerto y envía 60 millones de dólares en fondos de emergencia. En las últimas horas, el expresidente Trump sufre no uno, sino dos reveses legales. De una parte, una jueza de Florida se niega a desechar el caso penal en su contra por el manejo de documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago. De otro lado, una corte de Georgia rechaza una petición de desestimar el juicio por interferencia electoral, alegando que el mandatario no ha podido demostrar que su conducta esté amparada por la libertad de expresión. Y es momento que dejes volar tu imaginación y pienses lo que harías con 1.230 millones de dólares. Te hablo del premio gordo del Powerball, el cuarto más grande de la historia de esa lotería. Y este se acumula después de 40 sorteos consecutivos sin un ganador. El próximo sorteo, ya lo sabes, es mañana, sábado, en la noche. Si no tienes tu boleto todavía, pues cómpralo. Y si estás padeciendo de fatiga por estos sorteos tan consecutivos y sin que haya un ganador, no te preocupes porque la suerte es loca y a cualquiera le toca. Hola, yo soy Carla Martínez y estás escuchando el podcast de Despierta América. Con las manos en la masa, o mejor dicho, en el paquete, un hispano sorprende a un sospechoso de robo en Nueva York. La cámara de vigilancia muestra al intruso acercándose sigiloso a la puerta de la residencia de la misma que sale Carlos Mejía a defender su casa con un bate. Ahí lo obliga a arrodillarse hasta que llega la policía. Él narra el momento de tensión. Escuchemos. Yo lo único que hice fue aguantarlo hasta que ellos llegaran. Incluso yo mismo fui y le dije al policía, porque él estaba gritando de que yo le había pegado. Y yo mismo incluso fui y le dije al detective de que yo salí con el bate, pero no le pegué. Mejía también explica que utilizó un paquete falso como anzuelo para capturar al sujeto que ya se habría robado varios otros. Aunque en este caso todo salió de acuerdo al plan, la policía te recuerda que no repitas este tipo de hazañas que pueden resultar más bien en desgracia. Y a esta hora hay una creciente preocupación en aeropuertos de todo el país, luego que un informe revelara una verdadera ola de brechas de seguridad. Esto, por supuesto, genera incertidumbre entre pasajeros y tripulantes. En vivo, Eli Angélica González nos dice cuáles son las fallas más comunes, a qué se debería esta tendencia y qué hacen autoridades para ponerle freno. Eli, muy buenos días. Adelante. Querida Sacha, muy buenos días. Es un informe reciente que revela cifras inquietantes de situaciones donde se han violado las normas de seguridad y solo estamos hablando de la data de un año. Les muestro. Se disparan las alarmas en los aeropuertos del país después de que un nuevo informe revelara el número de personas que han violado la seguridad aeroportuaria solo en el último año. La data incluye un incidente ocurrido en febrero cuando una mujer en el aeropuerto de Nashville logró evadir a los agentes de seguridad hasta antes de embarcar en un vuelo a Los Ángeles. Y el de marzo, cuando un hombre sin boleto fue sorprendido tomándole fotos a las tarjetas de embarque de otros pasajeros en el aeropuerto de Salt Lake City. El hombre fue detectado justo antes del despegue. Un portavoz de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, informó a medios estadounidenses sobre al menos 300 casos de violación en aeropuertos de todo el país en los últimos 12 meses, lo que supone un enorme aumento con respecto a años anteriores, pues en 2022 solo se registraron 72 casos y en 2019 apenas 29. El repunte de los viajes pospandemia y las enfermedades mentales podrían ser factores que influyen en este resultado. Ciertamente hay preocupación cuando ves fallos de seguridad, pero al mismo tiempo no existe sistema de seguridad perfecto, opina quien fuera director de seguridad de la TSA en el pasado. El mismo portavoz actual de esta oficina califica la situación en su declaración al Washington Post como una tendencia y dice que el número de incidentes es mayor de lo que creían. Los casos más frecuentes son los que involucran pasajeros entrando de nuevo en zonas seguras a través de puertas que son exclusivamente de salida. En otros, como el caso de Nashville, las autoridades afirman que los viajeros estaban cansados de esperar para salir hacia su destino. ¿Esto es algo por lo que el público debe alarmarse? En mi opinión, no. Claro que hay que reforzar esa parte vulnerable, pero el cielo sigue siendo seguro, dice confiado este antiguo agente de la TSA. Y bien, ya funcionarios del aeropuerto dicen que están trabajando para hacerle frente a esta llamada tendencia a los aeropuertos del país con algunas medidas que incluyen nuevas barreras y puertas que solo permitan salidas o entradas y no que sean de doble función. Veremos si con esto es suficiente para terminar con el problema. Tú tranquila, Sacha, cómprate tu boleto, celebra tu cumpleaños, que aquí te acompañamos. Vuelvo contigo. Y nos vamos de viaje, mi querida Eli, esperando que todo salga en orden. Gracias por brindarnos estos detalles en vivo. Y seguimos hablando de esto que tiene que ver con los vuelos. Porque te cuento que Boeing paga 160 millones de dólares a la aerolínea Alaska por el incidente del tapón de la puerta que se desprendió en pleno vuelo. Se trata de una compensación inicial que hace el fabricante para cubrir los daños financieros derivados de la falla que se reportó en enero y la paralización de otros aviones para que fueran revisados. La línea aérea exige más dinero de Boeing que ya reporta cinco años de pérdidas anuales. Antes de limpiar tu casa, escucha esto. Retiran del mercado dos millones de vaporizadores Black Decker luego de reportarse más de 80 denuncias de quemaduras vinculados a ellos. Aquí los ves en pantalla. Son estas planchas de vapor que muchos utilizan para borrar las arrugas de la ropa. La compañía ya había tomado cartas en el asunto, pero ahora le pide a sus usuarios que dejen de utilizar todas las versiones del modelo HGS-011. Comunícate de inmediato con Empower Brands para que recibas tu reembolso y ahí en pantalla ves el sitio web donde lo puedes hacer. Y ahora vamos con noticias de tu país. No una, sino dos veces el Congreso de Perú vota en contra de iniciar un proceso para destituir a la presidenta Dina Boluarte. Como te hemos informado en Despierta América, la mandataria enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito relacionada con la posesión de joyas, relojes de lujo y depósitos bancarios de origen desconocido. Y un camión lleno de sal se estrella de frente contra un pequeño autobús. Esto ocurre en Bolivia y este choque lamentablemente deja a 14 fallecidos. Entre ellos hay nueve mujeres y un niño. Otras dos personas sufren heridas. Al parecer el conductor del vehículo se carga de carga, se habría dormido al volante perdiendo el control e invadiendo el carril contrario. Y te cuento que este domingo tiene lugar el primer debate presidencial en México. Este encuentro genera interés aquí en Estados Unidos porque definiría el futuro de la relación entre ambos países en cuestiones claves como narcotráfico, comercio y seguridad fronteriza. Según sondeos, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum mantiene amplia ventaja sobre su principal contrincante, la opositora Xochitl Galvez. Y vamos a hablar de esto. Hasta 6 millones de dólares costarían los shorts de boxeo que usó el gran Mohamed Dalí en su épica pelea Thrilla in Malina con su rival Joe Frazier en 1975. Esta prenda de satén blanco se ofrece en subasta a partir de la próxima semana. Y bueno, inicialmente Sotheby's cree que podría iniciar con una oferta de unos 4 millones de dólares y alcanzar incluso esta cifra que te mencioné al principio, 6 millones. ¡Ah! Impresionante. Estaremos muy pendientes, por supuesto, a ver quién la obtiene y por cuánto dinero. Quiero que sepas que arrestan a un Guardia Nacional en Texas cuando al parecer intenta pasar a un indocumentado de contrabando a través de la frontera en un vehículo oficial. El uniformado Savion Johnson, de 26 años, desata una persecución a toda velocidad y ahora se prepara para enfrentar una larga condena de ser declarado culpable. El acosado habría recibido más de 5 mil dólares por transportar al inmigrante a través de un punto de control sin ser detectado. Y esta mañana una ola de indignación recorre México tras divulgarse un video de la brutal agresión que sufre una mujer. Es que la grabación muestra el momento en que un conocido influencer le propina puñetazos y patadas derribándola al piso. Aunque no lo creas, el agresor se echa a reír cuando lo arrestan. Eduardo Meléndez tiene las imágenes y reacciones en vivo desde Ciudad de México. Eduardo, causa muchísima indignación este hecho. Cuéntanos. Querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. Y tenemos que anticipar que son imágenes extremadamente fuertes, son sensibles. Imaginen ustedes un sujeto de 26 años que mide un 80 golpeando de forma inmisericordia a una mujer. Ahí lo estamos observando. Mira, este es un incidente de tráfico menor, un recargón prácticamente entre espejos de vehículos, lo que genera que este sujeto golpeara a puñetazos a esta mujer. Es considerado por algunos abogados incluso como un acto criminal, Sasha. La tira al piso de los golpazos, después la patea sin importar que estuviera al lado del aforo vehicular y que pudiera ser atropellada. Ahí, pues parte de las lesiones provocadas por los puñetazos y las patadas de este sujeto. Y miren, es esta mujer víctima de este supuesto influencer o comediante quien cuenta por qué este sujeto arremetió de esta forma en su contra. Escuchemos, por favor. Después de darle esta golpiza a esta señora, afortunadamente unas personas intervinieron para que no le siguiera maltratando. A pesar de esto, este sujeto pues intentó darse a la fuga, pero fue detenido. Y mira, causa también indignación la forma en la que él sonreía como sabiendo que a lo mejor pagando algún dinero, sobornando a alguien, iba a obtener su libertad. El hecho es que ya pasó su primera noche en este que es el penal de Tlanepantla en el Estado de México y nos vamos a mantener muy al pendiente de las sanciones que le serán impuestas por este acto delegnable que cometió en contra de esta mujer, Sasha. Eduardo Meléndez, gracias por estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y vamos con esto. Desde un rascacielos se desploma parte de una grúa sobre un puente. Un trabajador cae junto a la estructura y dos autos quedan prácticamente aplastados. El accidente deja un saldo fatal y a millones de conductores sorprendidos. En vivo desde el lugar de los hechos en Fort Lauderdale, Florida, Sofía La Chapelle tiene la nueva información que revela la policía. Adelante, Sofía, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, estamos justo en el downtown de Fort Lauderdale y aquí en esta zona que se conoce como New River, a mis espaldas está ya fuera de la escena lo que fue el pedazo de esa grúa de uno de los edificios en construcción, tantos que hay en esta área. Y es que una plataforma de esa grúa se desprendió y cayó justo sobre el puente que está aquí a mis espaldas provocando pues que tres y dos automóviles fueran impactados. Tres personas resultaron heridos y continúan en el hospital. Pero un trabajador, el que estaba pues armando esa plataforma en el área de la grúa de construcción, perdió la vida. Esa es la información que han dado las autoridades hasta el momento. Ahora bien, se había dicho que parte del tramo de la carretera iba a estar cerrado, pero está reabierto al público. Vamos a ver qué tuvo que decir el jefe de bomberos en esta zona. Una persona murió, también fueron impactados dos carros y tres personas tuvieron heridas. En menores, dos personas fueron transportadas al hospital. Por el momento ahora el departamento de bomberos se aseguró que todo estuviera seguro. Tenemos una investigación que se está realizando al momento. La investigación está a cargo de OSHA, que es la que trabaja lo que son accidentes laborales, la policía y también la guardia costera. Es la información que tenemos desde el downtown de Fort Lauderdale. Yo regreso con ustedes al estudio. Sofía La Chapelle de nuestra afiliada Univisión 23 en Miami. Gracias por estos detalles en vivo desde Fort Lauderdale. Y ahora vamos a festejar a quienes como esta servidora nacieron un 5 de abril y estamos de cumpleaños. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euphoria, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.